Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento, mi nombre es Mireya y en esta ocasión les traigo una reseñita de un aroma que mejor les digo la reseña y luego les comento. Pero primero, saluditos para Susana Gómez, para 06 Rock DJ, para Cristín Maldonado, para Ofelia Jesús, para Denisita Cabash, para Nil Ávalos Deniz. Saluditos para todas ellas y todos ellos también. Pues esta es el Love Emblem, no, Lady Emblem de Mont Black, en la tendencia de Freiche. Es de la familia olfativa Chipre Frutal y salió en el 2015. En la nota de salida tiene rosa, mermelada, grosella roja y durazno. Vamos a ver qué es lo que detecto por aquí. Detecto la rosa. Nada más la rosa. En las notas de corazón tiene polisandro, que es una madera, pachuli y sándalo. Siento el sándalo. Sí se siente una maderita muy suave. Y en las notas de fondo tiene frambuesa y almizcle. No, no le noto la frambuesa, pero sí el almizcle es muy almizcladito este aroma. Ahora yo les digo mi comentario. Bueno, primero, la estela y la longevidad es... De estela es moderada y de longevidad es duradera. Por el almizcle hace que dure más tiempo en la piel porque penetra ese aromita. La temporada primavera. ¿Por qué? Ahí les va. Porque aunque su salida es frutal y un poquito dulce, es un semidulce. Su secado es floral amaderado, almizclado y atalcado. En mi piel lo único que siento es la flor y el almizcle. Y son notas que no, no me agradan mucho. Es muy rico para primavera. Es muy, muy femenino para aquellas personitas que les encanta la rosa. Huele a rosa con almizcle, es muy rico. Pero bueno, a mí no me van esas notas. En el papelito se siente muy, muy rico. Pero en mi piel el dulzor desaparece. Ya saben que mi piel absorbe lo dulce. Si no es un dulce, más o menos todo el tiempo en la fragancia se esfuma. Se esfuma súper rápido. Y bueno, este sería un perfumito para empezar a tomarlo en cuenta. Ahorita en febrero, marzo, quizás abril. El Lady Emblem de Mont Blanc. En la tendencia de Fraiche. Y bueno, esto sería todo por aquí. Síganse cuidando en casa y nos vemos en otro videíto. Adiós.